Lo que nos dejó el partido de ida entre Monterrey contra Tigres fue de que vimos un Monterrey que salió a ganar. Supo jugar bien las triangulaciones, explotar las bandas con Miguel Ayun, con Gallardo, hacer jugadas de primer toque para anticiparle las espaldas a los defensas de Tigres. Y si te fijas en el gol, el gol fue una genialidad de Pavón que quiso mandar un centro de primer toque, justo como estaban volviendo locos a los defensas de Tigres. Y Funes Mori entre peras o manzanas solamente ayudó en cierta forma para obstruir la vista de Nahuel Guzmán y así Monterrey tenía el 1-0. Si usted piensa que Tigres está literalmente eliminado, está equivocado. Porque si bien es cierto, Tigres no hizo nada, prácticamente nada. Tuvo un par de llegadas y acaso un disparo que falló Quiñones antes del gol de Rayados, que desde mi punto de vista era la más clara. Y un disparo de dueñas que iba muy bien colocado, créanme de que Tigres no está eliminado. Porque hubo lapsos del segundo tiempo donde Tigres de verdad se puso a jugar y maniató al Monterrey. Lo encerró en su propia defensa, lo tenía acorralado desde la media cancha para adelante y con toques precisos, paredes verticales y por un momento Tigres se acordó de jugar como llegó a ser campeón. Pero ahí te va la otra. A veces en el fútbol todos los seres humanos se nos van de la mano que los futbolistas también son humanos. En la jugada del choque entre Dueñas y Dorlan Pabón, esa jugada paratosa, pues miren, yo les voy a decir algo. Yo he visto a Dorlan Pabón en persona una vez, es una buena persona, es un sujeto muy fuerte y Jesús Dueñas es un jugador muy aguerrido. Entonces, si ustedes vieron el choque, pues todos pensamos de que solamente fue un golpe. Pero resulta que el club Tigres publica un comunicado en la madrugada de que el jugador jugó con una contusión cerebral, sufre una contusión cerebral. A veces yo creo que nosotros debemos de ser un poquito conscientes de que los jugadores son seres humanos y si no están para rendir, yo creo que no es necesario que jueguen. Siempre hay que cuidar primero la salud de un jugador y en este caso quiero decir personalmente que se recupere con sus dueñas. Ahora, volviendo al partido. Creo que Monterrey es amo, dueño y señor de la serie. Porque en los últimos partidos no sé qué es más alarmante. Si Tigres se ha mostrado muy pobre para generar peligro o si Monterrey de plano aplica de que te meto un gol y me encierro para atrás. Pero aquí también entraría otra duda. Si es porque en realidad el Monterrey deja de hacer o es porque Tigres se pone a jugar y a correr al Monterrey. Desde mi punto de vista yo creo que Rayados ya le tiene la medida bien tomada a Tigres explotando las bandas de primer toque. Pero Tigres también cuando se lo propone como si jugara con los últimos 20 minutos maniata, encierra al Monterrey. Y eso es bueno. ¿Y por qué? Porque en la vuelta Tigres va a cerrar frente a su gente. Pero aquí va lo malo. ¿Qué partido tiene que hacer Tigres? Tiene que hacer un partido perfecto. Salir a meter un gol. Meterle dinamismo. Meterle dinámica. Algo que no tiene el equipo. No tiene hambre de gol. No tiene hambre de trascender. No tiene hambre de verticalidad. Y Monterrey solamente le basta con un gol. Para eliminar la serie. ¿Por qué Rayados sí es capaz de meterle un gol a Tigres? Porque en los últimos clásicos, por lo menos Rayados, ha anotado 3 goles. De los últimos 4, Rayados ha anotado en todos los clásicos y solamente ha recibido en 2. Y en 2 ha dejado Tigres en ceros. Esas son las diferencias. Así Tigres puede ir ganando en el minuto 89 un 2-0. Y si Monterrey mete 1, se acabó. Lo que tiene que hacer Tigres es un partido perfecto. Monterrey no ha jugado para nada defensivo. Y si usted piensa que porque la cancha era un cochinero, está equivocado. Y ahora pasemos al otro partido. América contra León. Tanta polémica que se ha hablado por la condición.